Música Como ando solo y sin amor, te fijé en tu vida Con la esperanza que me escuches lo que yo pienso Dormido estaba mi deseo y mis sentimientos Se fueron en la brisa, se las llevo el viento Y solo tu sonrisa me las ha devuelto Quiero comprobar que ha sido un sueño nada más Un viaje al cielo sin jugar con las estrellas Y en la oscuridad quedo perdido aquel dolor Y los momentos que vivía al lado de ella Quiero despertar y solamente verte a ti Para sentir que mi pasado es una historia Un cuento nada más, una novela sin canal Alguna canción que nunca te da en la memoria Música Quiero comprobar que ha sido un sueño nada más Un viaje al cielo sin jugar con las estrellas Y en la oscuridad quedo perdido aquel dolor 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 Una canción que nunca queda en la memoria Eres mi presente ahora y mi vida comienza Solo falta que me oigas para ver si te interesa ¡Gracias!